Hola chicos, esperen súper bien, ya nos estamos conectando aquí en TikTok y por acá en Facebook ya nos estamos conectando también, díganme si todo bien. Entonces, pues bueno, ya estamos a punto de comenzar este live que va a estar bien padre porque va a ser para el día del espado. Y vamos a tener una propuesta muy diferente, que si se fijan, aquí ya tengo un botecito con este tipo de pipeta que sirve para que salga y además vamos a tener ya nuestro pastel que ya tengo cortado previamente, ahora te les voy a explicar qué vamos a necesitar. Y chicos, también una cosa, hoy vamos a trabajar con un súper producto. Estoy muy contenta y emocionada que es el producto de la crema Top Cream Chantilly, porque ya saben que lo súper utilizo, préstame, lo voy a trabajar en versión de chocolate, porque ya viene el día del padre y siempre andamos viendo qué sabor darle, qué cosa cambiarle y todo, y pues esta vez va a ser con Top Cream sabor chocolate. Díganme, ya la habían probado y, perdón, sabor chocolate, yo hice, hice, es mocha, mocha, perdón. Ah, no es mocha, perdón. Es que estaba viendo el chocolate, me dijeron, no, no dijimos que mocha está recientemente de mocha. Y tenemos también la de baililla que puedo utilizar para esta técnica cualquiera de estas dos, ¿sale? También acuérdense que hay Super Cream, hay fresco en crema, entre la Super Cream es como un sabor menos ligero a vainillado y la de mocha que es como sabor a chocolate con café. Entonces, esta es la que vamos a trabajar el día de hoy. Yo normalmente combino lo que es una taza y media de mocha con una taza de vainilla porque me gusta que sepa más a vainillado, pero esto es opcional. Aquí yo batí tres tazas de crema chantilly, chicos, y vean la resistencia que me dio. Acuérdense que a mí me gusta que quede la crema más consistente, o sea, más firme. Voy a dejar la manga con la duya 789. Entonces, esto se lo voy a enterrar. Miren, chequense la consistencia para que vayan viendo. Esto me lo pongo aquí. Díganme si tienen dudas, ¿sale? Y díganme si están conectando por ahí, porque te los va a gustar. Ah, esas mangas también, Mayra, con la duya 789, ¿va? Vení que ustedes vean las otras. Chéquense, vean. Esta es una crema que me gusta a mí porque toma la consistencia. Ya saben que a mí me gusta trabajar las cremas, pero que tengan una buena consistencia. Por otras partes también, chicos, como ya tengo batido mi crema, voy a utilizar este, pero ¿está mirando así? ¿Este me gusta? ¿O no? A ver, no. A ver. Sí, bueno, primero la manga. Entonces, vamos a necesitar este. Vamos a ponerlo con aceite en aerosol. Este es el que se puede juntar. Y la manquita, ¿vale? Y ya tengo lo que es el pastelito. Entonces, les digo, a mí me gusta que la crema quede muy, muy firme. Y esta es la que vamos a trabajar el día de hoy. Ya tengo lo que es el botecito. Esta van a ver el material que vamos a necesitar. Ya tengo mi canave de tres leches. Lo vamos a poner aquí. Tengo un bizcocho base de mantequilla, que este va a ser el que me da resistencia. No lo voy a poner tan, pues ahora sí que tan, tan intenso. Y vamos a rellenar. Vamos a poner. Y mientras díganme si se van conectando. Dice Marisol Ramírez que en dónde venden esas chantillis. Ah, y métanse al grupo chantillis, chicos, para que les den los informes y así les puedan decir que en su ciudad, en dónde lo puedan localizar. En su ciudad o en su país, porque también en Chantillis ya están muchos países. En Guatemala, en Costa Rica, los chineses de otro país, chécate. Entra a grupo chantillis. En todas las redes sociales están igual, ¿verdad? Sí. Instagram, TikTok. Igual te pregunta Marisol Ramírez a qué le pusiste. Ah, les voy a decir, es que esta vez tres leches, chicos, ya viene preparado, la verdad es que es súper, súper práctico. Y este lo vamos a vaciar en una casita así para medir. Y a mí me gusta mucho de lo que es este jarabe, te voy a hacerlo rendir con más agua, porque si te fijan, viene bien espesito. Entonces, yo le voy a poner un poquito más de agua. Dice Claudia Vega, saludos, chef, me encanta la repostería y ojalá logre emprender. Me encantan sus clases. Saludos y bendiciones desde Fresno, California. Un saludote hasta Fresno, California. Acá dice. Yo realmente de un tanto le pongo un tanto de agua. Un tanto le pongo un tanto de agua. De hecho, le pongo un poquito menos de agua. Eleonar, saludos desde Venezuela. Un saludote hasta Venezuela. Dice hipsteria type. Te queremos un chongos. Ah. Y estamos orgullosos de hasta donde has llegado, Ángela. Ah, gracias. ¿Quién es? Histeria type. Histeria type. Bueno, todos los días tienes histeria type. Me dicen Ángela y ya te hace mucho tiempo. ¿Quién eres histeria? Saludos. Oigan, chequense. Vean porque quiero que chequen cómo va a absorber mi jarabe tres leches. Entonces, hoy estoy utilizando el jarabe tres leches de Chantilly, porque muchas veces me preguntan, dame un poco un beso en los pasteles. Y la verdad es que en esta vida somos prácticos. Aquí dice Marisol Ramírez. Saludos desde Comalco, Tabasco. Te amamos. Oh, gracias. Un saludote hasta Tabasco. Hermoso por ahí. Lidia Salazar dice saludos y bendiciones desde Tultepec, Estado de México, Chevrani. Un saludote. Oigan, de hecho aquí ahorita voy a utilizar lo que es, pues sí, un relleno que es de fresa, pero yo no recomiendo más. Que también de hecho la marca Chantilly y lo que es de fresa es de fresa. Una ganache para que se llama resistente. Ah, ahorita un ganache. Pero ustedes cómo van a hacer la estructura hacia acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner rellenito. Un rellenito ligero. No voy a poner tanto relleno porque voy a poner ese. Dice Aris Lizarga. Hola, bendiciones. Inicio de semana. Este, buenos días. Saludos desde Tijuana, Baja California. Saludos desde Tijuana. Catalina dice hola, que siempre le vaya bien. Catalina, cuídenseme. ¿Cómo dicen? ¿Qué tal así? No, no estoy mal. Cuide, cuídenseme. ¿No? ¿Cómo? ¡Wow! Cuídense, man. Ya ve que alargó así. Dice Lidia Barreto. Hola, profe. Saludos desde Argentina, Formosa. Un saludote desde Argentina. Y chicos, como este es un bizcocho de mantequilla, este no va a ser necesario que lo humedezca, pero el de aquí debajo, como era tipo Genoveza, este sí. ¿Sabe? Lo vamos a ponerlo aquí. Este lleva humedad. Saludos desde Guatemala. Bendiciones. Dice Lili Hernández. Un saludote hasta Guatemala también. Que estén muy bien por allá. Me encanta Guatemala. La gente es súper, súper linda. Siempre lo he dicho. La verdad es que es un país que es bien lindo. Dice Alejandra Cruz. Tengo una duda. ¿Una diferencia entre el buttercream y la crema chantilly? ¿Sólo trabajo la crema chantilly? Sí. El buttercream es a base de mantequilla, entonces es una mezcla como de un petón pesado y pastosito. Y la crema chantilly pues es airada, es ligera. Entonces, por eso que yo creo que gusta, gusta tanto. Ah, mira aquí. ¿Cuánto tardaste en hacer tu bizcocho ideal? Ah, como la receta. Pues yo creo que sigo descubriendo, ¿eh? Fíjense, hace poquito sacamos el de Lotus. Y la verdad es que me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y ya. Yo cuento que trabajo los pasteles semi-congelados. Entonces, si los ven aplicando los pasteles, ¿no? Un poquito es porque prefiero. Dice Iván David Santos. ¿Cómo cambio la cantidad de aceite por mantequilla? ¿Cómo sé la cantidad? Bueno, cada media taza de aceite es igual a 100 gramos de mantequilla. Aquí están pidiendo el empaque del top cream de sabor mocha para tomarle una captura de pantalla. Ok, aquí está. Las tres de chistona. Top cream mocha, chantilly. Aquí dice Heike Mandujano. Saludos desde Chiapas. ¿Le puedes mandar un saludo a mi hija María José Cruz Ramos? Dice que ella quiere ser como tú cuando sea grande y solo tiene siete añitos. Ay, María, un saludote. Qué gusto que te inspire la pastelería y que quieras, este, haces dedicarte esto. Te va a encantar porque es una profesión bien bonita. Dice Maribel Rodríguez. Saludos desde la Ciudad de México. La mejor chef. Biddy Cakes dice saludos desde Jalapa. Un abrazo. Eres mi súper chef favorita pa pastelera. Hola, saludos desde México. Te vi en Expo y me dio mucho gusto verte, dice Rosario Velarde. Yo creo que en la Expo de... Ah, Expo Mínico dice. Ah, mira, sí. Y lo que dice Rosario Velarde. Te invito a dar un curso en México. ¿Vienes? ¡Vámonos, Rosario! Hay que escribir, hay que escribir para checar. Miren, ahorita como hemos estado, gracias a Dios, con mucho trabajo. Ya saben que tengo mi escuela de seco y todo. Ando un poco saturada, pero ya planeamos por ahí andar haciendo unas giras. Así que esperemos próximamente. Les avisamos. Dice Blanqui Pérez. Saludos desde Guatemala. Tita Nomina. Saludos desde Cali, Colombia. Elvia. Un saludote. Puedes mandarle un saludo a mi hijo Itzae. Le encantan tus videos, porfí, de Karina Rojas. ¡Ay, Itzae! Te mando muchos, muchos saludos a su cara. Está súper bien. Y aquí dice Aris Lizarga. Hola, una pregunta. ¿Cuándo hago un pastel? ¿Por qué sé a bomba del medio? ¿Me podría ayudar? El exceso de calor también es... Elvia, Margarita, Martínez, Martínez, saludos desde Monterrey. Un saludote. Y dice Leti Vidal. Hola, buenos días. Saludos desde Tabasco, Chef. Saludos desde Tabasco. Acá saludos desde España. Cumple con estilo. Oye, ¿cómo preparas tu leche para humedecer? Preguntan. Ah, este ya lo estoy trabajando directa, ¿eh? La tres leches de chantilly. Sí, pero esta la voy a mostrar. Yo le doy el pastelito. Oigan, este pastel me trae de... Adriana MG. Saludos desde Coatepec, Veracruz. Un saludote hasta Coatepec. Profe, dice Lidia Barreto. ¿Qué molde tengo que usar para que me salga un bizcocho de un kilo? Para que me salga un bizcocho de un kilo. Pues, varía, varía, varía lo que vayas a necesitar. Y aquí dice Rosario Velarde. Gracias. ¿Cómo me comunico contigo? Vénganse, aquí los espero. Ok, sé que... Ay, perdóname, perdóname, necesito lo voy a utilizar. Miren, vamos a necesitar este. ¿Sale? Ahorita les paso el teléfono para que lo tengan ahí al canto. Este vamos a utilizar y el producto de muca, ¿sale? Porque ahorita igual no se me están preguntando. Este es el que estoy utilizando ahorita, Dani, para humedecer el pastel, ¿va? Sí, vamos a ver si... Dani. Ese me da, sí. Espérame. ¿Cómo que se me da? Ahí está y voy a poner. Ahora, ¿qué hicimos? Les voy a explicar. Aquí está este. Le hicimos los cortes y yo voy a hacer como un efecto barril. Oye, mi amor, pero para TikTok, ¿qué vas a grabar? Ah, pues este, las nuevas del pastel. Ya, nada más. Como yo lo tenía cortado, tú tenías que hacer. Ya está casi terminada. Yo creo que ya lo acabas en el pastel. Saludos desde Puebla. Siempre con la mejor chef, Dani Orsan. La superadmiro. Dice Leti Bautista Carrera. Ay, gracias. Bianca, soy de Ecuador, tengo 26 años. Desde los 17 comencé con la repostería. No. Oigan, espérame, antes de que se me vaya. De hecho, este, vamos a hacer unos hielitos ficticios y ya está. Este es mi granada. Va a ser un cuarto de taza de grenetina, por lo que es una taza de agua. Lo dejé hidratar en el refrigerador y luego lo metí en el micro un minuto, minuto y medio, hasta que estuviera así coexcluido. De hecho, ya se me andaba pasando. Pero aquí ya tenemos listo. De hecho, me gustaría ponerle un pedacito de... Bueno, sí, vamos a hacer los... ¿Qué es listo? Nada más. Espérame. Delgadito, ¿sí? Bueno, si quieres más grabar esta parte. Sí. Y agravamos lo del otro ya cuando acabemos el video. Vaciamos. Ahí está. Para hacer todo unos chelos. Igual hasta le podemos poner un poquito más de agua para darle más rendimiento. Pero es un cuarto de taza de grenetina. Por... Bueno, que quiero que esté rápido. Se me va a hacer muy, muy... Teatriz Martínez Bustos dice, saludos de Saltillo. Me encanta cómo explicas. Gracias. Sí, fíjense que hubo un molde todavía más, chiquito. Igual si nos ayudan a compartir el video en Facebook, se lo saben, sería mucho... Un topper sería, ¿no? Un tipo topper, un toppercito. Algo más, chiquito. Así. Bueno, yo te gustamos. Mayra Burrola. Saludos. Me lo voy a llevar... Un saludote. Este me lo voy a llevar al refrigerador para que estabilice y ya esté listo para usar. Ah, de hecho, esta puede ser un medio bote de santiñe. Sí, algo. Quiero que nos... No, es la grenetina. Entonces, ahorita, este, chicos, ya no lo vamos a llevar al refrigerador. Yo le puse ácido cítrico. Un cuarto de taza de grenetina. Tiene que ser que resista una pizca de ácido cítrico y una cucharadita de esencia de su preferencia y una taza de agua. Lo hidratan y luego ya hidratado en frío. A ver si veían en microondas un minuto y medio y, pues, bueno, va a tener esta consistencia y la vamos a poner a refrigerar en lo que estamos con lo demás. ¿Sale? Ahorita voy a ver si Mayra me consigue un molde más chiquito porque ese se me hizo muy grande. A ver, así les voy a poner nada más tantito del pastel de enfrente. ¿Cómo se ve? Sí, digo, es como que no lo llevo. Ah, bueno, con el otro nuevo. Sí, ahí viene ya. Así se ve el pastel de frente. Ya les enseñé cómo se ve de arriba. De hecho, está muy grande. ¡Pregunta! Oigan, algo. Van a decir, Dani, que no sé qué. Lo que hice fueron roscas, ¿eh? Miren, es un aviso más práctico. Pueden ser roscas lisas o roscas de gacos. Pero, a ver, con el bolsillo aquí, es un pastel de roscas. Y Dalia ya dice, ¿qué clase de torta es? Gracias. Miren, aquí ya lo vamos a jugar porque ya está relleno. Pero son dos roscas de 20 centímetros, que son las que tengo. Este es de bizcocho, pues, suavecito. De hecho, voy a tener que tener cuidado. Hugo pregunta si tenemos inscripciones abiertas en Torreón. ¡Claro que sí! Ahorita está por abrir las inscripciones en línea. También, aunque estés aquí en Torreón, las puedes tomar. Y estamos por pasar toda esa información. Pero, de todos, ahorita te vamos a dejar aquí el número para que puedas hablar y te puedas inscribir, ¿va? Está. Ya me consiguió, Mayra, el estar. Ok, ya tenemos esto, chicos. Tenemos nuestro bizcocho. De acuerdo, si te lo medimos con jarabe de las leches. Este es un bizcocho de 18 centímetros y son dos roscas de 20, 24 centímetros. Y lo que hice fue hacer el corte, rellenar, humedecer y todo. Ya estamos, ¿sí? Por otra parte, tengo los hielos. No tenemos el pintarroncito con los números. Acá va a ver. Acá va a ver. Lo voy a hacer aquí, perdón. A ver. El pintarrón con los números, ¿dónde queda el hielo? Aquí está. Sí, así ya pasa. ¿Qué es que se puede hacer? Sí, así. Le voy a quitar nada más tantito el excedente. Sí, por favor. No, pues acabamos escuchando. Ok, y ahí está. Cualquier cosa para comunicarse, chicos, ahí están los números. Miren, ahí está. Ahora sí necesito que se vea el mejor porque le dan más hielos. Ándale, este en el otro está muy chiquito. Ahora sí vaciamos. Ah, ya no, si quieres vamos a poder grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vaciamos nuestra agregatina. Ok. Y nos la llevamos a refrigerar hasta que estabilice. Ahí estamos, chicos, con el... A congelar, ¿no? Pues ahorita sí. Pues se se refrigera rápido. Debería que le meto al consumo. Bueno. Chicos, acá están los números. O si quieren, informe sobre diplomados y talleres y también sobre las ventas de los productos de daño y decorando pasteles. Estamos haciendo un pastel del día del padre. Ahorita van a ver. Así es, Brian. Estamos haciendo un pastel del día del padre. Para el día del padre con dispensador y en forma de barril. Exacto. Y miren, ya tenemos aquí lo que viene haciendo nuestro pastelito. Ya tenemos, vamos a formarlo bien, Andrés, que esté bien el diseño. Ya está esto. Y tenemos dos roscos. ¿Se acuerdan? Que fue uno de 18, dos de 20, 24 centímetros. Pero pues ahí está la forma. Y vamos a poner lo que es nuestra crema chantilly. ¿Sabes? Ay, me van a dar más mis físicos. A ver, Fénix dice, ¿sí sabes hacer pasteles o no más por hacerte viral? ¿Eh? ¿Eh? A ver, Fénix dice. No, porque tengo 18 años dedicándome a esto. Ya resucité, ya volví, ya. Oigan, vamos a poner cremita y acá está. Sí, de hecho en mi escuela de este cook, chicos, hay desde chef pastelero, en el que van a aprender desde cero hasta nivel muy avanzado, que es hacer diseños de pasteles ya muy, muy grandes, ¿sabe? Ya con estructuras y todo. Entonces, está muy, muy fácil. Ay, gracias, ¿qué haces? Dice Sam Alu, yo sí, aquí hay información sobre los talleres de diplomado, saludos chef, desde Morelos. Ok. Déjame pasar un poquito. Vamos a poner este. Esta semana tendremos taller de mostachón, un mostachón bien rico de helado con crema de avellanas y también vamos a tener un pastel lotus de pastelería gourmet en talleres de un día. Igual, en este número de teléfono, 8719-1443-87, les pasan toda la información, son recetas desde cero y aprenden junto con el chef. Oye, también recetas desde López. Gracias, Lizcast, saludos. Marvellita, gracias, Marvellita, López, López, saludos. Ahí está, ahora sí, chicos. Ya te está defendiendo tu... Ya toda la gente. Tu ejército, ¿eh? Nuestra familia pastelera. No, chicos, pues no puedo dejar esa pregunta, esa duda, porque capaz dicen, oye, si es cierto, esta chica nomás hace para el contenido y no sabe mi historia, pero un día va a explicar mi historia. Dice Claudia Vega. ¿Dónde está? Chef, ¿cuál es el pastel de lotus o este solo se le adorna con galletitas lotus? No, desde el horneado lleva lotus. Muy, muy bueno. ¿Sí? Ahora sí, vámonos con el... Para que se atreve. Ahí estamos, ¿eh? No te atrevas. Voy a poner ahí. Chéquense. Leo Sosa, hola. Saludos de saltillo de Leo Sosa. Saludos, Leo. Sí, nomás hay que cortarle un poquito como... Tres de... No, unos, cuatro de... Sí, para ponerlos. Saludos, chicos. Entonces ya tenemos esto. Acuérdense, igual te voy a decir aquí. Pero este para... Entonces, dígame, voy a repetir los pasteles que llevamos aquí para que no se confundan porque van a ser de corto, ¿sí? Entonces ya estamos en TikTok y ya estamos ahí en Facebook. Vamos a decir aquí, este... Como si... Como si ya lo tuvieras hecho. O sea, de que ya... Ok, pero voy a decir los pasteles que voy a hacer en el mismo. Sí, dos, tres. Un pastel de 18 centímetros y dos roscas de 20 centímetros es lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un bote de litro y le vas a hacer un agujerito y vas a poner tu dispensador de agua que consigues en las carreterías. Esto es bien importante, ¿sale? Y vamos a checar la medida. Por esa razón es que tengo un bizcocho abajo que no tiene agujerito, chicos. Porque este yo necesito que logre entrar aquí, que le demos cabida, ¿sí? Entonces, este... ¡Uy, qué enviado! O sea, Lalu dice, gracias, los talleres o diplomados pueden ser presencial o en línea. Los talleres son en línea solamente y los diplomados pueden ser en línea o presencial, pero ahorita ya nada más tenemos puros en línea. Sí, los especiales ya acaban de arrancar. No. Vamos a poner... Ah, sí, cierto. Vamos a poner otro. Ok. Y con mucho cuidado. ¡Ay, qué miedo! Vamos a ver. Es que este era del otro lado, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Le falta un poquitito o qué? Un poquitito. Vamos a ver despacio. Uy. Despacio, espacio, espacio. ¿Para qué? ¿Sí? Déjenme recortar un poquito más. Unos pollitos. Voy a andar con todo. Quiero mucho ponerle aquí. Que andan ahí. ¿Cómo andan? ¿Es donde es? ¿Qué es ahí? ¿Qué revés, chicos? No, chicos. Tranquilos. Aquí ya saben que mucha... Mucho amor del dulce. Ahí estamos, ¿sí? Saludos azucarados a todos. Ahí estamos. Saludos brillosos. Saludos brillosos. Yara Cakes. Hola, buen día, Chef Dani y equipo pastelero. Buen día, Yara. Buen día, Yara. ¿Cómo estamos? Voy a poner un poquito de cremos para... Recuerden que el proceso es un poquito lento porque se tienen que cuidar los detalles. Ya cuando se acomoda todo y se empieza a embetunar y ahora sí ya nos vamos con todo. Lentísima forma. Sí, así es. Hay proyectos que hasta yo digo son lento. Aparte hay que tener cuidado para que a la hora de la hora no se les estropee, no se les caiga el pastel. Sí tienen que tener cuidado en todo eso. Sí. Por eso el inicio suele ser un poquito lento. O cortar, también se siente que la terapia es más fácil como cortar. Por eso prefiero que estén semi-congelados, chicos, porque eso ayuda muchísimo. A cortar. A cortar y cuando es un pastel en 3D. Vamos a ver. Los de un adicto sí y los de otro no. Y no, aunque se abra del otro lado. Mira, te iba a decir, lo que puedes hacer es darle un corte y el corte dejarlo de este lado. ¿Al lado contrario? Ajá, para que agarre estabilidad. No, no, sí. Y si has dicho, pero yo no lo quiero cortar, oigan, pero... Es que si no, luego siento que se nos puede... Vamos a hacer la forma de tener paciencia. Y mientras díganme su saludo, chicos, ¿sí? Ya saben que aquí siempre pasamos por detalles y más porque estamos en vivo. Ebe dice, hola Dani, se lo voy a hacer a mi papá. Sí, Ebe, háganlo. La verdad es que está padre. De hecho, yo lo voy a hacer un poquito más complicado porque lo quise hacer alto. Pero lo pueden hacer con un bote de litro y dos pasteles de... Lo he visto, con pasteles de 20 centímetros. Y también creo que queda muy bien. O con un botecito de medio. Un botecito de medio. Marbelita dice que si no tienes alguna receta de un betún de chocolate rápido, así de que en tres patadas, que es para una tarea. Ah, pues uno rápido la crema chantilly, ponla a batir y ya está listo. ¿Qué se le pone? ¿Cocoa, chocolate o nada más el top toquillo? Muy bueno. Ahí está. Ahí quedan. Ya va agarrando forma el barrio. Ya va, no forma el barrio. Ahí va, una, dos, tres. Y vamos acomodando nuestros pasteles, atravesándolos por nuestro litro. ¿Sí se violan o no? Sí. Ok, voy a poner los otros palitos. Marta Vega, saludos desde Nuevo León. Me gusta su live. Dice Muro de Gutiérrez NM. Me gusta mucho seguirte ya que me has enseñado muchísimo. Dios bendiga tu trabajo. Gracias. Gracias, esos buenos comentarios. Mira Leti, es que para que agarramos estabilidad no queríamos cortar el de arriba. Y como ya el bote ya tiene el dispensador, por eso no se podía meter por arriba. Por eso estaba batallando la chera. Para que agarre estabilidad. Siempre hay que pensar mucho en la estabilidad del pastel para evitar errores. Amiga, ¿por qué a las que sufrimos de peso por enfermedad nos prohíben carbohidratos y harinas refinadas? Pregunta Jean. Ya se las va a hacer, vamos a embarazar. Yo no me quiero embarazar, es que... Es que, chicos, no, a ver, yo siempre digo que los postres, pues, es para de vez en cuando. Y es que lo que pasa es que son azúcares refinadas. Si comiéramos pura fruta, pues, seguramente sin problema. Pero como nos encanta el pastel, estoy segura que sí, a mí estamos igual. Como nos encanta el pastel y los postres, pues, ni modo, hay que cuidarnos. Y por lo menos que podamos cuidarnos, cuidarnos. Dice Liz Castell, si es pastelera, ¿no, doctora? Ya se va, rayo. Pero mi recomendación es, cuando te comas tu postre, disfrútalo, pero, pues, una vez por semana, ¿no? Sí, igual, siempre tomar mucha agua y hacer ejercicio. Yo ya estaba que todos los días estaba comiendo pastel, pero no tiene que vivir extremo, porque aquí siempre hay pasteles y postres, y, no, no, se puede. Sí se puede. No, 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 se puede cuidarnos, se puede. Hay que tomar mucha agua, comer frutas y verduras y hacer ejercicio. Y comer pastel. Para poder darnos nuestros gustitos De vez en cuando Como el pastel de tres leches Dice Diana Torres Hola chef, le envío saludos desde Nueva Rosita Coahuila Un saludote Nueva Rosita Coahuila Dice aquí Pástele ya luna Hola herma Mejor Acostado Para no batallar Acostados Yo viéndote, mirándote como veía Ah, que te dice que mejor el pastel Acostado para no batallar Ah, el barril También puede ser Yo porque lo quisiera De esta manera, ¿verdad? Pero sí Todo ya sabe que nos gusta batallar Lula Yepis Me encanta ver tus en vivos Aprendo mucho y me han ayudado mucho tus videos desde Hermosillo Muchas gracias Antonio Dice Silis Pérez Llegamos tarde ¿Cómo es el aditamento con la llave? Ah, va, y en el 2 le alcanzan a ver Acérquense Para que vean Es un bote de un litro Uy, este era más afuera No, es que ahí te había dicho yo que ya instalado Le ibas a dar una rebanadita así Para adentro ¿A esto? Ajá Ah, ok Ligera, ligera O sea, todos ahí se alcanza a salir el agua y todo Si, mochenle un poquito más así Sí, pero Ahí va Y, ah, dice que ¿Cómo es el aditamento con la llave? Ahí está Es un litro De estos desechables Y la otra parte Voy a poner unos palitos Caroline Buen día, saludos ¿Qué crema le colocas? Es esta, miran Esta me da Top cream sabor mocha de Chantilly Dice Celeste Salinas Luna Caroline, ¿me podrías dar un consejo de betún sin azúcar para diabéticos? Claro Ah, no, perdón Chicos, el betún es para diabéticos La verdad es que no, mami Y es que si ya son cuestiones médicas Entonces, me da un poquito de miedo Felicidades, chef Saludos desde Puerto Veracruz Yolis Caballero Yo insisto Yolis, un saludote De hecho, puedo subir un pastel ahí de Dubái Para que ven Que debe ser más afuera Porque si no voy a poder hacer estudios Yo opinamos Yo opinamos A ver, sueldo Ah, es que es así Ay, perdón ¿Es así? Sí No, ¿a poco? Sí Sí Es que no es a tope O sea, ya con que le abras así ya sale Ah Ajá Ah, ya No me hagan caso aquí Ay, esto es lo que corta el pastel Bueno Ay, así pasa Nuestro barril Intentando tapar nuestro secreto pastelero Para que no se vea la llave La magia Cristian Rodríguez Estamos haciendo un barril de cerveza Para el Día del Padre Para la decoración del Día del Padre Ah, bueno Un barril de vino Así que estén al pendiente Roxana Trigueros Carvajal Buenos días Me encanta su trabajo Que Dios me la bendiga En cada momento Roxana Muchas gracias Sí, chicos Siento que le subí Un nivel muy arriba De dificultad Hubiera hecho De dos pisos Con 20 centímetros No sé Que está más sencillo Yo puedo quererlo Aumentar Dice que hagas Dice Pasteles Luna Que hagas una rifa De colorantes y duñas Que más usas Jaja Y que se las va a ganar Ella Ay, muy bien Pasteles Luna Pasteles Luna Vas a ver que sí voy a hacer Porque sí me está faltando Dice Magalí del Carmen Bonafaz Utrilla Hola, chef Saludos desde Tepeaca, Puebla Aprendí a hacer mis primeros pasteles contigo Soy tu fan Felicidades Un saludote Oigan, chicos Chéquense que yo estaría más seguro En el listón Si lo fuera a transportar Y mis palitos Para que no se anduvieran moviendo Entonces, opcional Sí Y lo van a requerir Muy importante Que los palitos Les pongan flora tape Y esto lo pueden usar Para que no se muevan Si el evento va a ser el mismo En su casa O con mi hijo de bebé Que tú vas a por su papá Y va a ser ahí Y no lo van a transportar Pues yo recomiendo Que eviten los palitos Pero si los traen Es muy importante Que le avisen a su cliente Que trae palitos de madera Y siempre envueltos Con flora tape Para evitar cualquier astilla Y así Dice Carla Juárez Saludos desde Tepec, Nayarit Vamos a poner palitos De protección Ponemos palitos De protección Pero avísale A tu cliente Porque es muy importante Que sepa Que los contiene Bonita que contiene Dino Sí, ¿no? Ahí está Casi, casi Quedas Yo no voy a poner Así como te digo Dice Mari Borunda Hola, ¿existe alguna Chantillides lactosada? Justo ya estamos Diendo dicho yo Chantillí Ya chantillides lactosada Por favor Por los que somos Intolerantes a la lactosa Dice Emiliano Herrera Juárez Saludos desde Monterrey Rosy Car Dice Hola Buenas tardes Saludos desde Mérida Yucatán O en el Monterrey Que padre Que si estaba lloviendo Aquí nada Aquí no se ha caído Nada Dice que Hermoso Mis ¿Qué número es Las que quieras Para el barril? Fue uno de Ah, tengo que poner Líquido Este, uno de Veinte Centímetros Uno de dieciocho Centímetros Y los rostros de veinte Ahí estamos Una, dos Voy a empezar a alisar Tres Va a ser atomizador Y vamos a empezar A alisar Espera, esperame Déjame un arrojito aquí Porque lo voy a hacer Todo muy cuidado Muchas gracias A todos Que están donando Y por favor Compartan Sí, chicos Se los agradeceríamos Muchísimo Nosotros el lunes Siempre Iniciando la semana Con todo Con pastel, ¿verdad? Es que luego A fin de semana Andando con Y se antoja el pastel Pero díganme Este ya Les está buscando Yo ya se las andaba Cambiando Rosy Car Quisiera que me mandaras Un saludo La chef Es muy hermosa Con sus pasteles Gracias, Rosy Te mando muchos Muchos saludos Dice Ney Tamari Saludos, chef Y a todo el staff Desde Puerto Ceiba Tabasco En Misiones Invítanos a Puerto Ceiba Saludos desde Puerto Ceiba Ney Tamaris Un saludo A ver, vamos a ver ¿Dónde es eso En Puerto Ceiba? En Tabasco Ah, ok Vamos Una, dos, tres Espérate Y vamos a semi Otra vez, otra vez Ajá Una, dos, tres Y vamos a semi Y vamos a semi Y vamos a semi Alizar Con esta espatrita Este va a pegar Para abajo Y por lo tanto De vuelta me voy a ir Con el acetato Como ven Como ven Pues voy a dar Pero sí, chicos El chiste Yo creo que hacer Enseños rápidos Si son de venta Creo que aquí me fui Con el complicado Pero ustedes Hagan dos pasteles De veinte Y hagan el agujerito Y a lo mejor No va a quedar Tan alto el barril Pero creo que Va a quedar bien Y con medio litro Porque estos pasteles Son más como para Sorprender, ¿no? Entonces Bueno Lo vamos a poner aquí Yo voy a cubrir Ya nada más Quería que vieran Por última vez A las tres cosas De aclarar a la Comunidad Para que vean El detalle De lo que es Nuestra Este dispensador Lo consiguen En la ferretería Y este es un litro De empate ¿Sale? O sea, a ver ¿Dónde está la Manifón? La manga No me gusta Ah, ¿cómo está? Ah, sí La manga Es la papá No me gusta O una base ¿Cuál es el relleno? ¿Cuál es el relleno Del queque Y por fuera Es chantilly Por fuera Es chantilly Sabor moca Así está Y el relleno Utilizó relleno De fresa De fresa Lo grande Yo andaba cambiando Pero es que este Debería ser falso Entre el culo Fíjense que otra cosa Que también Yo pondría Sería una base Con pilares Porque si miran Yo estaba pensando Que se apasionaba Para el otro lado Pero si se presiona Para acá Que es una visión Este Yo prefiero Para que no tenga Ningún riesgo En deshacer el pastel Una basecita Y unos pilares Abajo del bote De lito ¿Vale? Nosotros vamos a poner Otra Pasada de crema Y ahí está Nuestra una Voy a necesitar Otra brocha Mara y otra Broche ¿Vale? Una brocha De acumulación De desmordante Este voy a rellenar Prontito aquí Se va a hacer Para el otro lado Rellenamos aquí Para cubrir lo más Que podamos Rosas eternas Del Cid Hola Hace poco Empecé a seguirte Me gusta todo lo que haces Saludos desde Nueva York ¿Qué peña a Nueva York? ¿Qué peña a grabar Desde Times Square? Oigan, fíjense Qué raro Yo siempre he querido Nueva York Y no sé Que se me ha confinado Vámonos Y vamos a cubrir Aquí lo más Que podamos Para evitar Que se vea Nadita De la parte De nuestro Dispensador ¿Dónde consigo El vaso Para rellenar Delicor Please? En cualquier Tiene una materia prima Es un vaso De plástico Mira, Mayra Pásame uno Delicor Dulce Creación Es Ney Saludos desde Venezuela Y el dispensador Lo consiguen En ferreterías Es para Dispensador De agua Ahora sí Con el atomizador Vamos a poner Agüita Con nuestro Tomizador Mágico Vamos a poner Agüita Y con el acetato Vamos Igual Y con el acetato Vamos a Alisar Así Dale Y les voy Pasando Tire Díganme Cómo lo van Viendo Y ni se van A estresar Tanto En que Quede Perfectamente Liciado Porque Vamos Ahorita A la textura Entonces Con el mismo acetato Presionan Y ya Dicen Si tienen Duda Se me Dicen Nice Justo No Deja Ver La caja De chantilly Si Digan 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 Que si El acetato Es especial No Chicos Es el acetato De papelería Hay aproximadamente Es el acetato Mágico De Dani Orsa Quiero hacer Uno especial Para que Se sea reutilizado Muy reutilizado Porque Este no es Tan mágico Buen día Desde Mazatlán Cintia Paola Díaz Ay Que rico Mazatlán Vámonos Vámonos A grabar desde el malecón Vamos a hacer un pastel De palmera Que estorban Buen día Desde Puerto Vallarta No más antojando No más antojando Gente A grabar desde Como programa matutino La fuente De la que De la sirena Se llama Sí Desde ahí Podemos clavar En Puerto Vallarta Oigan Ya la que está Creando programas Matutino Es tipo revista Para andar allá ¿Cómo de que no? Estaría padre Pues sí Estaría muy padre La verdad Pues a ver ¿Quién nos invita? A grabar nuestro programa Matutino Merari Gaitán Hola Dani Haces magia siempre Saludos Merari ¿Cómo estás? Ay Merari De repente hemos ido A la panadería Deliciosa Porque ahí El pan francés Para que no sepa El pan francés Lagunero Qué delicioso Es Qué delicioso Islenska Así se llama Islenska A ver Hola chef Saludos de Ciudad México ¿Dónde podemos conseguir Ese dispensador? En las ferreterías Chicos ¿Sale? Bueno a lo mejor Cada ferretería Va a tener un modelo Diferente No sé si los tengan Todos iguales Pero de que tienen Para agua Tienen Y ahorita Les voy a decir yo Cómo se utiliza Para que no recarguen Para que no se recarguen A ver si Porque yo igual no lo entendía Dispensador No sé si lo entendía Saludos desde Puebla De Ischel Ischel Un saludote A ver A ver A ver Ischel ¿Eres Ischel? Ischel Ischel Dice aquí Alejandra Cruz Un curso chef Para los que vamos Comenzando en la repostería Tenemos muchas dudas Por favor Anda Métanse chef Pastelero en línea Ese es Perfecto Para todas las dudas Desde cómo prender el horno Dice Roxana Tigueros Carvajal Que si El chantilly de moca Lo venden ya hecho Si Lo venden a 100 presentaciones De 2 kilos Como los que están ahí atrás Creo que son Cuántos sabores Para que lo vean Son más de 4 sabores Es Vainilla Fresa Moca Nata Super cream Y el base Exacto Mira si ya lo venden Se lo supo Sí chicos Hay diferentes sabores De la crema chantilly Entonces siempre pregunten Ahí a su distribuidor Para que lo chequen ¿Sí? Ahora sí Vamos ¿Dónde están ubicados? Ángeles Leiva Estamos en Torreón Coahuila Dice aquí Que si es pura agua Lo que le pones Mega duda Es agua mágica Que vamos a tener A la venta Con una brochita Vamos a empezar A pasar así Para dar textura Y con una brochita Vamos a empezar A pasar textura Así en todo el pastel Por eso decía Que ni se estresaran Para que quede como madera Imitación madera Imitación madera Estamos limpiando la brocha Amilitsi García Hola Dani ¿Tu Dani Glit Dónde le puedo conseguir? Aquí en Mazatlán En ningún lado lo encuentro Oigan Aquí está el número Para los envíos Del Dani Glit En la parte de abajo El de decorar Tu pasteles ventas Ahí puedes llamar Puedes mandar un whatsapp Y ahí haces tu pedido Y te lo hacemos llegar Hasta Mazatlán O cualquier parte De el mundo ¿Ok? Ahí va Otra vez Y con ayuda de una brochita Vamos a marcar textura Así Evelyn Cor dice Vénganse al malecón Por unas heladas Vámonos No hombre Este fin de semana Quería irme para allá Si no No sea tan lejos La verdad es que Se ha empujado Saludos desde Oaxaca ¿Qué haces? Hacemos un barril Dice Mari de la Luz Sembrano Medina Saludos desde Nayarit Shaday Ben Goa Dice Saludos desde Tulancingo Hidalgo Wisbe Monterroso Saludos desde Guatemala Dice Amilitsi Es mágico Este Dani Glit No se tapa Es el mejor Ay gracias Es de lo único El único y original Dani Glit Aquí dice La Chofis No, seguidoras de chapas Quisieron una receta De pan de vainilla Ay, en mi canal de YouTube Chicos Saben todos los que están Aprendiendo Pastelería Que te dijeron Váyanse corriendo A mi canal de YouTube Decorando Pasteles Porque ahí tenemos Muchísimas, muchísimas ideas De hecho Ahora esta semana Vamos a subir también El de Tres Leches, ¿no? Y el de Terranator Y el Terranator Bueno, o sea Uno va a ser el primero Tres Leches Y luego el Terranator Dice que si se podría utilizar Fondant o Noche Cómo le pusieron muchas Y cómo lo partieron Muchas dudas Tengo Hermoso Yo quiero cursos Pero en Yo creo que es que lo veo Más como un pastel De De Chou Yo lo vería Chou cero Este pastel se va a quedar El en vivo En Facebook Terminando la transmisión Y se va a estar subiendo Esta semana también A YouTube Esos son los números De teléfono Para que puedan comprar El de Aniglit El de abajo El que dice Decorando Pasteles Venta 8715653152 Dice Lisbeth Ferretis Ahí tómeme captura Mi amor Dice Lisbeth Ferretis Eres la mejor Yo he aprendido mucho contigo Gracias Lisbeth Te mando muchos Saludos Miren y así se está viendo El pastel Ros Gutiérrez pregunta ¿En dónde encuentro La crema de batir En Estados Unidos? Híjole Chécate en grupo Champilly Para que te pasen Bien los datos Ahí Aquí dice Celeste Luna Mejor vénganse aquí A Los Cabos Claro Vámonos también A Los Cabos Antes que digas Antes de que diga Rana Ya estamos saltando Para allá Nos quedamos Con muchas ganas De conocer más Los Cabos Fuimos ¿Cuándo? ¿Finales del año pasado? Noviembre Sí Nos quedamos Con muchas ganas De conocer más Dice María Castillo Saludos desde Corpo Christie, Texas De donde era Selena Quintanilla Ah Entendí Sí, Ruth Entra a las redes De Grupo Chantilly Y ahí con todo el gusto Te van a asesorar Para que encuentres La crema para batir En Estados Unidos Sí, sí, sí Vayan ahí Hagan aquí Vamos a marcar Con ayuda De la banderilla Así como que La línea Dice Saludos desde Ciudad Victoria Tamaulipas Donde el calor Ya está muy fuerte 42 grados Y ese es el Merengue Enco MX Excelente Sí Puede ser que Te ayude, ¿verdad? Oigan, aquí está Este, ¿sabe? Vamos a marcar aquí Y así Sí, chicos Nos tenemos que adaptar Porque cada Pima, pues Es diferente ¿Sabe? Bien, vamos a ir Pondiendo esto Aquí Esto Para marcar Eso sí me lo va a tener Y me lo ha quedado Vamos a poner ahí Ya Ok Díganme Sin dudas Si es que el calor Ha estado Creo que es tremendo Muchachos Muy tremendo Una, dos Tres Y con ayuda De una banderilla Marcamos Ya lo veo Bajadito ¿No? Como lo he dicho Se va a profundizar Un poquito Y ahora sí Con el taniglis Vamos a pintar Pueden pintar también La crema que quedara Más, este Oscura A mí me gusta La va a hacer Pues café, ¿verdad? Lo voy a marcar más Para que quede intenso Vamos a poner el líquido ¿Verdad, chicos? ¿Sí? ¿Tú algo? No Bueno, pues en pasitos De... En los de la mangonada, ¿no? Sí En los de la mangonada Y así lo veo Más de... Más de show Más de show Ahí estamos Ok, vamos a pintar Con el Daniglis Para poner unos Toques brillosos Estamos a guardarlos Acá Entonces, ¿qué está suya? ¿Qué? ¿Qué? Déjenme checar Cómo van los Yelos Entonces, si tienen duda En su ojo Me necesitan Bueno, pues vamos a pintar Con el Daniglis ¿Dónde lo tenemos? Acá Ajá Ay, no Pero va a ser en color café ¿En color café? Sí, sí, sí En color café para pintar El tono del barrio café ¿Sale? O lo pueden pintar También así Directo Es igual que al barrio Sí Ah, en color café No era ya lo que tienen acá Para mí Chicos, también extendí Unas líneas Estas son de fondant Y les di base Que se los voy a mostrar aquí Mira Para mostrar ¿Qué? Está ahí Y el pastel Lo más con el delito Va a no pesar Miren Hice unas líneas De fondant Esto para hacer Unas decoraciones Y si se fijan Yo le puse Pues fondant Base naranja Le pasé mantequita Ya he pasado Con mantequita Ahora sí le ponemos Lo que es el matizador Dorado ¿Sale? De hecho aquí tengo Tantito dorado Y Vamos 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 Natalia Hola ¿Me mandas un saludo? Natalia Que estés súper bien Te mando muchos saludos Superados Jessy Reyes Se ve divino Me encanta cada uno De tus trabajos Gracias Jessy Y luego chistes Algunos detalles Dulce colibrí Dani ¿Eres la mejor para venta? Crema batida O betún ¿De qué prefieres? Pues es que si quieren Yo creo que A mí la crema me gusta mucho Porque aquí donde yo vivo La gente lo pide Por el calor ¿De este café? ¿O bronce? No, no O sea el líquido Vamos a hacer bota con colorado Ah Bota con colorado Y user dice Cuando hago tus pasteles Cuando hago pasteles Tus videos siempre Ah ok Este Cuando hago pasteles Tus videos siempre me sacan de apuros Gracias Es el chiste Aquí tienes unas marquitas Araceli de Bautista Pregunta Un betún resistente al calor Justamente estamos por sacar otra vez El video del Terrenator Que es el Es el Este El betún Más resistente al calor Del universo Universal Pregunta Chaday Bengoa ¿Qué es el Dani Glit? Gift O Glit O Girt ¿Qué es eso? Pregunta Ahorita lo vas a ver en acción Chaday No te vayas No te vayas Que lo vas a ver en acción Elizabeth Walker pregunta ¿El color de oro no tiene ninguna No tiene que mezclarse con alcohol? Ese que pusiste No Elizabeth me encanta La verdad hacerlo con Pura mantequita Cuando es sobre fondant Le puse mantequita Y directo ¿Sale? Entonces Y aquí vamos a poner Estas líneas Para que parezcan Los Este Tornillos Hacemos líneas con fondant Y con un poquito de manteca Vamos a agregar Vamos a agregar Nuestro highlight Y después Hacemos marcas Con La Dulla ¿Sale? Yo te lo vuelvo a repetir Tres Y después Hacemos marcas Con nuestra Dulla Número 12 Así Y con ayuda De un cuchito De un cuchito de espatulita Marcamos las líneas Para que parezcan Tornillos Ya tenemos esto ¿Sale? Ya tenemos todo avanzado Y nada Para que lo vieran Algunos tips Para trabajar Con la crema Para batir Resistente Al calor Algunos tips Este Pero Estoy concentrando En otras cosas Este Si Pero yo creo que La crema Tiene que estar bien fría Agitarla Antes de pisar Y siempre batir A la misma velocidad ¿Sale? Y eso Te ayuda A que esté Súper bien Y acuérdense Que ahora es un poquito Más resistente Y le pueden agregar Queso crema O algún yogur Y con eso Queda perfecto Bueno Ahora sí Me voy a llevar este Ojos bonitos Dice Hola Dani Mi niña Ahora primera Sé Y le haré Su pastel De zanahoria ¿De qué Betón Recomiendas? De zanahoria Pues puede ser Alguno De crema chantilly Con queso crema Y queda muy muy rico Ahí Chéquense Tengo un pastel de zanahoria En mi canal de YouTube De Cora No Pastel Ahora sí Y con mi aniglit Vamos a pintar Sí Es muy importante chicos Chéquense porque tengo popotito Y tengo lo que son Dos cucharadas de aguardiente O un vodka O una cucharadita de colorante Color café Y hagan la prueba Qué tan café les puede gustar A mí sí me gusta Que Pues va a intensificar Para los que lo pidieron Ahí está el aniglit En acción Ok Ahí está Y ahora sí Y aplicamos nuestro aniglit En el café Que quede el efecto De madera quemada Ah Entonces más intenso ¿Verdad? ¿O qué? No está bien Así unos Unos y unos Ahora te lo doy claro Luego lo doy un poquito más O sea Sí Clarito Luego intenso Ahí está el colorante Y seguidas Aún no lo subimos Calmado A ver Vamos a poner aquí Unos cuantos Y hacemos brazos pastelero Karen Mejía pregunta ¿Algún diplomado fácil? Pues no fácil Pero si quieres Desearlo De ser pastelero Sí Todos siempre llevan Un esfuerzo Chicos Entonces Pero te va a gustar mucho Lo vas a disfrutar Además si te gustan Los pasteles Y todo Entonces ahí están Y así Aquí va Y ahora vamos a poner Un poquito más de colorante Para hacer Ahora sí Un poquito más En tensidad Esa bombita me recordó A las de Flip De los años atrás Así es Ojitos bonitos Exactamente Está inspirada Está inspirada Está inspirada en eso Pero mira que padre queda Para los mosquitos Se llama Flit Ya es de cuenta Pero estaba así grande Y le echabas así Antes Antes que existieran Los aerosoles Sí Por eso le hice Un flit a flit Me pidieron un pastel De albañil Y no sé cómo hacerlo Lo que hago Con cemento No un costal Un costal de cemento Sí Un costal de cemento Estaría chido Yo haría una barda De ladrillos Y arriba un monito De Ah también Una barda de ladrillos Anda Depende de qué tanto Te lo estoy empalando Pero por fuera O haría un blog Un blog Yo pensaba un blog Un blog Un blog y la pala Un blog y la pala Y la pala Si no la quieres hacer Lo puedes Este La puedes comprar Cuando está en casa Dice Isaias Que es regalado Ah pues Entonces Sí Hay que darse más práctico Sí Yo digo que un costal De De yeso Oyes Dice Cintia Que te está quedando Muy padre En las orillitas Voy a presionar más Para que se vea Como sombreado ¿Están? Estamos De hecho Ahora Y se va viendo ya como Como si fuera un barril ¿No? Un barrilcito Es lo que yo quiero Y me voy haciendo Incapié En la línea ¿Sale? Una parte De aguanto Para que se vea Uy Oigan Pues yo Se andan muy callados El día de hoy No andan bien Dice Cintia Que cree que ese Es para el glitter ¿Verdad? También Cintia Están los servicios Para brillo El oro El oro El oro El oro El oro El oro De aguanto Gasta mucho menos Producto Aparte No chorrea Si trata de hacer El mismo efecto Con otros Este aparatos Se chorrean Suelen chorrearse Y este No chorrea Saludos desde Cancún Cintia Si se ha ido La temática Es del día del padre Es un barril De cerveza O de vino De vino Sería ¿Verdad? O sea La vamos a poner ¿Qué le vamos a poner En como jugo de Ojos bonitos? Ese producto Es de Dani Y lo vendes aquí Lo vendemos aquí Justamente En este número En el de abajo Ahí puedes hacer Tu pedido por Whatsapp Y se te envía A todas partes del mundo Esta Miren ya que está aquí Vamos a ver Ya lo ven Intenso ¿Cómo lo ven? Ya Parece un barril viejito Si Es la idea ¿No? O sea Como los Le pueden poner Hasta una Suba Hasta arriba O sea Como un chiquito Y le pueden poner Algo que diga Papá O no sé Ya Le va Lo que tiene Su papá Es buena onda Se porta bien Ah Si Ahí está BG Me encantan ver Sus videos Yo he aprendido Muchos Saludos Ay gracias O sea Le estoy haciendo Encapié A las líneas Isaías Ya se Pero dice Que ya 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 vamos Ahora sí Mi papá no toma ¿Qué hago? Pues llenáselo de Coca-Cola O de juguito De manzana Pues nosotros Lo vamos a poner De hecho Así como Con refresco Ahora vamos a poner Esta línea ¿Dónde consigo El envase Dentro del pastel? Lo tienes que armar Es un envase De medio litro De un litro Y consigues El dispensador En una ferretería Le agregas Colorante en polvo Disuelto En ron Y este No, no, no Fue pintura Colorante en pintura Sí Colorante en licuagel Vamos a poner Presión 1, 2, 3 Y vamos a poner Nuestras líneas Con mucho cuidado Así con fondant Presionando Ay, qué bonitas Aplicamos así Las líneas Con fondant Déjame Aplico Una Desde Díganme Si ya lo van Viendo Isaias Y se dice Yo sigo a Dani Desde antes Del COVID De otras cuentas No, no Entonces ya es un choc Cintia se tiene que ir Hasta luego Cintia Cuídate El video se queda grabado Se queda grabado En TikTok Y en Facebook Y ponemos Nuestra cintilla De fondant Aquí Así En nuestro pastel Con mucho cuidado Acá Y luego Las líneas De atrás Sí Yo te voy a hacer El ejemplo Y después pongo Las líneas De atrás Cuando podemos Pero vamos A conectar líneas Los tornillos Los hizo Con una duya Y con un cuchillito Se marcó El centro Una duya Número 12 Majo dice Saludos Desde Baja California Sur Un saludo Desde Baja California Sur Noslen pregunta Si no se daña El fondant Con la humedad De chantilly Sí Hay que ponerle Una capita De chocolate Derretido De preferencia Isaías dice Me acuerdo Del tarro De gelatina Para papá Sí También De hecho Vamos a ponerle Gelatina Los hielitos Que le van a dar El token Y vamos a poner Nuestro Este Dino Nuestro jugo Guardé Un cafecito Puede ser hasta Café frappé Para los calores Un cafecito Frappé Sí ¿Verdad? Ah Pues sí También Y le pueden poner Le pueden poner Hielo salvazo Y todo Para que salga frío Oigan Yo utilicé Una rosca O utilicé Dos roscas Porque dije Si les voy a quitar El centro Pues no tiene caso ¿Verdad? Entonces Yo les recomiendo Que horneen Con roscas Pueden ser Roscas hasta De 24 Y hacerlo En grande Y se ve Fable O le pueden poner Agua de horchato De jamaica Ándale Estefany pregunta ¿Es chantilly O buttercream? No chantilly Crema chantilly Es crema chantilly De sabón romoca Pregunta Lorena Barajas Que si usted participó En pasteleros Contra el tiempo Sí Lorena Soy yo Soy yo Mira Ahí estamos Chicos ¿Sí? Ya Con las manos Bien limpiesitas Vamos Ahora sí Con nuestra gelatina Ya refrigerada Vamos a intentar Despegar Se fijaron Nada más Por refrigeración Ya estuvo Bien Vamos a dejarla caer Y vamos Para hacer los Llegos ¿Sale? Arguelles Guau En verdad Te admiro mucho Tienes un talento Increíble Eh Culterno Isaías dice Quisiera conocerte Pero soy de Sonora Ah Pues en Mexipán Voy a andar por ahí Chicos Si van a Mexipán Ahí nos vemos Hielos Hielos Una, dos Vamos a hacer hielitos Los cortamos La gelatina ¿Qué tal? No se ve Se ven padres ¿No? Si se ven padres Es como la decoración Que va a ir arriba Pero pues ya Ustedes ahí La que Paulina Castellanos Hola hermosa decoración De casualidad Se queda guardado El live Si Y también hacemos Y también hacemos Y todo el TikTok En decorando pasteles Nos dicen Instagram De Daniel San Pues ustedes Vayan checando Donde se les hace mejor Arguelles dice Yo soy De nuevo De nuevo Progreso Saludos Te mando Un fuerte abrazo Un saludote Dice también acá León Soy tu fan Eres increíble Gracias chicos Oigan a veces Nos ponemos retos Bien difíciles Siempre yo que quiero Hacer más rápido El live Y no se logra Que horas son De hecho 12-11 Vamos bien Hay que meterle turbo Nada más Vamos exactamente Lo de llenado Vamos con el líquido Y ya va a estar ¿Tú vas a filtrarlo En el live? Sí Ahora sí Acá nos tenemos Ahí está Vamos a poner Colorante de Este Para los que dijeron Que oye Mi papá no toma O algo No importa No vamos a incentivar Aquí El alcoholismo Entonces vamos a poner Tantito Sprite Un poquito de Sprite O tu refresco De uva O jugo de uva Aquí le voy a poner Colorante de uva Vamos Una cucharita Vamos a hacer Seguridad Está muy arraña No es intenso A ver está bien Para que No Ponle mano Es más Es más Creo que si le pones Poquitito café Es como Como se llama ¿O no? Queda más como vino ¿Verdad? Sí Ahí está el café Ah no Pásame Pásame El desobro El desobro El desobro El desobro El desobro El desobro Ah bueno Perfecto Un poquito Para que se vea Como vino ¿Vale? Entonces aquí le digo No vamos a incentivar Jenny Moni el video El video quedará En Facebook Y en Youtube Se va a subir Próximamente Y también en Tik Tok Qué miedo chicos Vamos a ver Qué tal Esaía dice Voy a violar Cuando te cases Estoy más emocionado Que el novio Ahí está eh Sí estoy emocionado Vean Vamos a poner Ahora así Vamos a poner Nuestro refresco De sabor uva Sí refresco de sabor uva Qué rico Sí Ahí estamos Y lo padre Es que lo voy a dejar Así para que lo rellen De hecho No se lo hace No se lo hace Andale ahí Vamos a dejar Una tapita Para que lo puedan Estar tapando Y destapando Pues ahí vas a poner Los hielos arriba ¿No? De la tapa Por esta razón Yo quiero que Quieras de este tamaño Sí Moni el live grabado Va a quedar en Facebook Ahí tapamos En YouTube Y en TikTok Ajá Y vamos a tapar Así pueden estar rellenando Las veces que quieran Y por último Vamos a decorar Con nuestros hielos Esta es gelatina Así que se la pueden comer Ahora vamos a poner Oigan qué padre se ve Y pueden poner Así que una cervecita De decoración Muy padre Sí Muy padre la verdad La verdad Muy padre Ángelis González Saludos desde Estados Unidos Te admiro demasiado Eres la mejor explicando Gracias chicos Y eso que ando a veces Concentrada Con las pasteles Y siento que Me falta Ponerles más atención Otros lives para preguntas Y respuestas Al cien por ciento Sin hacer nada Con momagallanes Pero si es un barril Debe llevar cerveza O si pero ya Aquí vino Es un barril moderno Es un barril moderno Cerveza Oigan pues Cómo lo ven Cómo lo ven A ver qué tal Díganme Aquí ya quedó Nuestro barril Debe ir por atrás También cubierto Con la cintilla Ahorita la vamos a poner Ya saliendo Díganme Ahí como lo ven La verdad Siento que se ve bien Padre Bonito Si se ve muy bonito Si se ve muy bonito Entonces para todos Los que están preguntando Lo hicimos con Tema para batir De sabor moca Y lo humedecí Con jarabe Tres leches De chantilly Martina Martínez Te quedó hermoso Abigail García ¿De dónde eres Dani? De Torreco Huila chicos Aquí tenemos Nuestra escuela CUC MX Y mi canal de YouTube Vayan allá chicos Darle mucho amor A Decorando Pasteles ¿Vale? Que ahí hicimos Todos los likes Para que los vean Dice Jessy Reyes Me encanta con la tranquilidad Que trabajas Y llegas a transmitir A uno Ay gracias Jessy Pero el resto Es pesado Ay Hoy voy a ir Y que hay A ver qué tal Bueno no Creo que va bonito El pastel Entonces les digo Les recomiendo mucho Que sean roscas Fue uno de dieciocho Dos de veinte Y las latinas arriba Y ya estamos listos Para el resto Estamos listos Abigail La escuela está en Torreco Huila Y sí usuario Uno, dos, tres Tenemos cursos en línea Para todo Para toda la república No así mira ¿Cómo sería? A ver Dice Recho que la dinámica Mira por eso le puse fundada aquí Así mira Agarras de aquí Ah bueno Entonces déjale a vos Y servimos Vale Una Dos No Agarra la tapita Y jala la tapita Tú sola No, no, no No recargas Así mira Así Y esta misma Ah Pero ya se echó Y ya se echó De abajo Hay que ir a sacarle Y ya Pero no tengo Una Dos Y servimos Bueno A lo mejor lo grabo No porque ya lo En su sitio Ya en su sitio Pues no sé Que ya lo queda Pero ya quedó No, pues sí quedó ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Si les gustó O no O qué dicen Abigail Puedes preguntar los informes A estos números Al de arriba 8719 144387 Si no eres de México Más 52 Antes Y ahí te van a dar Todos los informes Tómenle captura de pantalla Ya chorrello Todo el El cubo Pero bueno Ahí quedó Oigan pues ¿Qué tal? Pues salud Pero eso Si te hacen alcohol Ya saben Es juguito Entonces está muy bueno Así que chicos Espero les haya gustado Mucho el live Ya vimos Cómo hacer este efecto Por eso que se le consiguen En la ferretería Y ponganse creativos Para el día del patch Así que bueno Les mando muchos Muchos saludos Sucarados Y nos vemos El próximo live Los lunes A las 11 de la mañana Dudes Si todos me escriben Y por ahí va a ser El tiktok También del paso a paso ¿Sale? Bye Gracias Y ver A todos los que se conectaron Chicos Muchas gracias